¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me he sabido, no me he sabido No me he sabido, no me he sabido, señorita No me he sabido, no me he sabido, señorita No desvíes la mirada, quédate cerca de mí Mujhko baho me tunghero, sanjina, señorita Chahad que dos baltín el baile Duníame en el calor hecha Ojalpudor ojal Cama pobre, interpretar el sentido de las palabras que me dedicas Pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella, señorita No me he sabido, señorita No me he sabido, señorita No me he sabido, señorita Chahad que dos baltín el baile Duníame en ese bico elan hay Ojalpudor ojalá Ojalpudor ojalá Pocah Ojalpudor ojalpudor ojalá Gracias.